Sabes bien que después que tú siempre te apoyas Y me miras, que me inspiras Sé que tú lo sabes bien si me miras Pero no alcanza a dónde se queda allá Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera Y siempre somos Que dicen nuestros solos siempre por vos Siempre por vos Siempre por vos Sabes bien que después que tú siempre te apoyas Y me miras, que me inspiras Sé que tú lo sabes bien Si me miras Pero no alcanza a dónde se queda allá Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera Siempre por vos Siempre por vos Que dicen que estoy solo siempre por vos Siempre por vos Siempre por vos Siempre por vos Y que tú no te Brook No te gifes 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 No te dices